Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal Hoy los saludo desde un lugar lleno de magia, misticismo Vamos a recorrer todos los mejores miradores muy cerca a Antigua Guatemala Les voy a enseñar como llegar, que hacer en los lugares, cuanto vale, absolutamente todo lo que necesitan Vamos a visitar Hobbitenango, vamos a visitar Altamira, vamos a rodar por un arco iris Así que no se pierdan este video que viene cargado de cosas increíbles Para que conozcan los lugares más espectaculares cerca a Antigua Guatemala Lo más importante es saber cómo llegar a los miradores que vamos a visitar hoy Una de las maneras más económicas es venir a la oficina que se encuentra en Antigua Y comprar digamos como su tour, porque le incluye el transporte hasta Hobbitenango Ida y vuelta más el ingreso, este tiene un costo de 95 quetzales Es un buen precio ya que en temas de transporte hacia donde vamos Normalmente no es de tan fácil acceso ni tan económico Por ejemplo, los tuk-tuks amigos son un poco abusivos en temas de ese transporte Igual les voy a hablar, o sea, es algún transporte tradicional y que debemos apoyar Pero se aprovechan de pronto un poco de turista Hasta Hobbitenango nos están cobrando entre 150 quetzales Hasta 200 nos llegaron a cobrar Solo un trayecto de ida De mejor manera han dado caso Que quieran visitarlo También hay Uber amigos, aquí en Antigua hay Uber Y te puedes salir hasta el 50 quetzales nada más que te lleven a este lugar Entonces puede ser una opción Igualmente ya les voy a explicar un poquito más Porque ya nos está esperando el transporte Que nos va a llevar Es esto, me gusta Porque vamos a poder tener vistas Bueno, aquí vamos en el vehículo Hay vistas impresionantes Al lado y lado Se alcanza a ver toda la ciudad de Antigua En varios tukes Súper bonito Es un bello paisaje Un bello recorrido Amigos, ya acabamos de llegar a Hobbitenango Pero antes de que empecemos a explorar este lugar Les voy a explicar un poquito mejor lo del transporte Es que ahí me estaban afanando Como, ay, vámonos, vámonos, vámonos Entonces, bueno Les estaba diciendo Que ustedes pueden venir por su cuenta propia Pueden pedir un Uber Que los traiga hasta acá Que normalmente yo creería Que los va a traer hasta la zona del parqueadero De Hobbitenango Y de ahí tienen que tomar otro carrito Porque digamos que De la zona fácil De llegar, digamos, la entrada Luego es un camino muy corto Muy empinado Que creería que un carro No subiría Tal vez sí No lo sé Porque es complicado Solo pienso también en los motorratones Que te cobran mucho más Pero subir esa cosa tan empenada Y como medio destapada Sería un poco difícil O peligroso también a uno Como cliente Entonces, bueno Toca analizar esas dos cuestiones Entonces el transporte de acá Me parece cool Obviamente vamos a visitar Hobbitenango Y otras atracciones Que hay muy cerca de acá Pero bueno En conclusión La manera más económica Para venir Sería en Uber Si vienen varias personas Si vienen solo Es mejor tomar el tour O si no quieres estar Esperando que el Uber Que la cosa Que pronto no suba Que coger otro transporte Y estar más relajado Y poder visitar este lugar Vayan a la oficina de Hobbitenango Y de ahí toman el transporte Que la verdad No está caro Porque el 95 Vale 95 quetzales El transporte Más la entrada O sea La entrada bien incluida Si ustedes vienen por su cuenta Tienen que pagar 50 quetzales adicionales Digamos llegaron en un carro Y tienen que pagar 50 de la entrada Acá vamos ya pagar los 95 Que ya viene la entrada Y básicamente 45 quetzales El transporte Para subirte Y bajarte Entonces A mi parece que es una excelente opción Háganla de esta manera Para que no se estresen Y bueno Ahora si vamos a empezar a conocer Y a recorrer Hobbitenango Un parque temático Aquí en Antiguo Guatemala Bueno vamos a Empezar a recorrer el parque Mirando el mapa Es más o menos como Un circuito Vamos a ir a cada Punto De este lugar Amigos A sacarle el jugo A esa entrada Conociendo este lugar Que se ha vuelto Demasiado icónico Es temático Del Hobbit Del señor de los anillos Y es muy interesante Así que pues Vamos a recorrerlo Hay actividades que vienen incluidas Con lo que estás pagando Del ingreso Como esta atracción Que se llama El grito Y por qué se llamará El grito Lo vamos a descubrir Ay cristo Amigos y quiero contarles Una triste Y mega triste Historia De esta situación Imagínate que Hay unas reglas De peso Y como sombrero viajero Está un poquito Subido de peso No va a poder Hacer esta atracción Entonces si estás gordito Amigos cancelado No van a poder Hacer esta actividad Si no la quieres Mostrar ahorita De lanzarse Como en una llantica Eso sí Hay un peso límite No les voy a decir Cuál Para que no sepan Cuál es mi peso Pero si estás Un poquito Rellenito No van a poder Hacer la actividad Por seguridad En Hobitenango Van a encontrar Varios miradores La intención Es poder observar Los tres volcanes Desde este punto Pero pues Ahí está un poquito Nublado Aquí estaría El volcán de agua El volcán de fuego Y el acatenango Pero hoy está Un poco nublado En esa parte Pero igual La vista Miren Sigue siendo Espléndida Este parque También es muy cool Para venir a relajarse Disfrutar de la naturaleza De los paisajes De verdad Que es muy tranquilo Obviamente Hoy estamos viniendo Un día lunes Fin de semana Esto es pues Muchísimo más lleno Pero que conexión O sea que desconexión Aquí en las montañas Viendo Todo esto Que nos da La naturaleza Bueno amigos Y aquí está La famosa Mano Las manos Se han vuelto famosas En todo el mundo No sé Ahora Cualquier paisaje Icónico Interesante Van Su mano Y Jowitenango Obviamente nos iba a quedar Atrás Así que ahí está Para tomarte La foto Aquí estamos Un ángulo de arriba Creo que es la mejor foto Toma rueda Es donde yo estoy Pan Díganme en qué tal quedó Bueno amigos Vamos a hacer Otra de las actividades Que se puede hacer Estiro con Hacha Con machete Y con arco Y pues esto también Está incluido Dentro de la tarifa Que está pagando Así que vamos a intentarlo Bueno amigos Vamos a intentar El tiro De flecha De arco Vamos a ver Vamos a apuntarle A este de acá A ver Tres Dos Uno Y Bueno la toqué La toqué Y lo saben perfectamente Esto está peligroso Ahora sigue El de Hacha Dios Piense que es tu ex Ay Dios Ah no No lo odio No lo odio No no lo odio Uy estoy nervioso Un perdedor Bueno este es un lugar De fantasía Amigos Está bonito Está tranquilo La decoración Está chévere No es un lugar Que se demore Tanto para recorrer Pero igual sigamos Vamos a entrar aquí A una casita Hobbit Claro que sí Y aquí caminando amigos En un mundo de magia Fantasía La decoración es muy bonita Wow Me siento en un cuento de hadas Caminando por estos lados Está muy cool Amo Estas son algunas palabras chapinas Que tienen que conocer En su visita a Guatemala Vos Cerote Significa una palabra Para poder referirte A un amigo Vos Cerote Chute Una palabra que utilices Para poder decirte Que no seas metiche Vos No seas chute Patojo Se utiliza para poder Referirse a una persona joven Vos Patojo Vení para acá Shopisado Se utiliza para poder Decirle a una persona Que ya se quede callado Shopisado Hombre Mucha Nos ayuda a referirnos A un grupo de amigos Que tenemos demasiada confianza Vamos Que onda mucha Que onda vocerote Que onda Cómo te vas Amigos Ya recorrimos el parque Hicimos todas las actividades Que se podían hacer Yo creo que un promedio Para el parque Es de dos horas Dos horas y media Para poder recorrerlo Tomarse fotos Eso si depende también De lo lleno que esté Para nosotros estuvo pues Muy vacío Día lunes Entonces pues Esto podemos hacer rápidamente Dos a tres horas Lo recorren perfectamente Bueno amigos Después de la visita A Jovitenango Esto no acaba Todavía nos falta Nos acabamos de subir Al transporte Que hay aquí en el parque Que nos va a llevar A la zona de parqueadero Esto más o menos Es un kilómetro De acá Y nos vamos a bajar allá Y vamos a caminar Pero ya les voy a mostrar Vamos a caminar Unas cuadras Para llegar a nuestro Siguiente destino Que vamos a visitar El día de hoy Y aquí retornamos A la zona del parqueadero Donde vamos a ir A recorrer Los otros lugares Que están muy cerca De aquí amigos Esto sí Aquí pues toca Caminar un poco Si ustedes llegan En su carro particular Aquí pueden comprar La entrada Vale 50 En Jovitenango Igual incluye Este trayecto De ida De ida De subida Y de bajada Para que llegue A la zona del parqueadero O sea En esto no estamos pagando Nada adicional Es la zona del parqueadero Donde venimos Y justamente La bici Altamira Hacia la siguiente Es como una Y Hacia allá Jovitenango Y hacia allá Altamira Acabamos de ingresar A Altamira Amigos Fueron menos de 5 minutos Caminando Del parqueadero De Jovitenango Hacia acá El costo de la entrada Es de 25 quetzales Y bueno Así que pues Pagamos la entrada Y es el momento De iniciar Lo primero que nos encontramos Es este gigante Amigos Está super cool Es Charles Chaplin Charles Chaplin El gigante Claro Que por supuesto Que sí Que sí Y Altamira Que es amigos Básicamente Un lugar para venirse A tomarse fotos Van a encontrar Un montón de spots De fotos Con obviamente Lindos paisajes Hoy no tenemos El volcán descubierto Pero igualmente El día está Muy bonito Y aquí es a eso Venirse a tomar fotos Las mejores Para su Instagram Para hacer la envidia De todos Este es el plan Aquí en Altamira Así que pues Vamos a buscar Los mejores spots Tomarles las mejores fotos Se las voy a mostrar Para que ustedes Analicen Si les llama la atención Si no les llama la atención Y con este recorrido Que estamos haciendo Por los diferentes Miradores Que hay cerca Antigua Guatemala Pues ustedes decían Cuál visitar O si quieren visitar Todo Algo que me ha gustado Hasta el momento Es que hay varios letreros Amigos Muy bonitos Mira Este me encantó Hoy es un día perfecto Para ser feliz Claro que sí Amigos Felicidad En Guatemala Otra mano Amigos Pero esto es como Más asteric Una mano femenina Elegante Con un buen diseño De uñas Es la mano Asteric Más asteric Más asteric Terminamos con la parte de arriba Que es como el mirador principal Y luego todas las atracciones Van a estar de bajada En este lugar Van a poder encontrar Varios restaurantes Van a tener servicios de baño Varios restaurantes Con lindos miradores Ahorita miramos Si de pronto nos animamos A almorzar en este lugar Todas las atracciones Son hacia abajo Por aquí Hay como una cosa Como hace Rappel Pero no hay nadie Entonces pues no lo vamos a hacer Vamos a seguir Conociendo Eso si los senderos Los senderos están muy bonitos Muy cool la verdad Muy organizadito La entrada la verdad No me pareció tan costosa Está chévere Me gusta Me gusta Me gusta Aquí está El tiger Esto va a ser como Un zoológico Al parecer Porque hay un animal Por allá hay otro Vamos a ir explorando Y están hechos En llantas amigos Todos estos animales De aquí Aquí está King Kong Miren chicos El niño en los enamorados Y viene con su pareja Con su novia Novio Con lo que sea Me gusta esta frase De acá Miren Amame cuando menos lo merezca Porque será cuando más lo necesite Estas frases están Hermosas Amigos y les presento A Jeffrey Es una De los gigantes De madera Más grandes Y aquí está su mano Amigos Su foto icónica Pero junto a Jeffrey No sé si lo alcanzan a ver Desde acá Bien Pero wow Está gigante Aquí miren Sus piernas Su cuerpo Uff Está impresionante Aquí estamos caminando Por la mano de Jeffrey El protector De este valle Y quieren conocerlo Pues hacia allá está Creo que este es uno de los monumentos Más extraordinarios De toda Altamira De verdad Que esos parafotos Están muy Muy bonitos Si vale la pena Es un poco más económico Que Hobbit Son diferentes Son dos cosas diferentes Entonces venir a los dos Si les da el tiempo Perfecto Por ahí nos faltaría La última foto Con la mano De oro Porque amigos Jamás se la había visto Tantos lugares Con manos O sea Se debería llamar El parque de las manos Porque hay un montón Y me encanta Porque a toda la mayoría De personas Les gusta este tipo de fotos A mí también Díganme ¿Qué tal les ha parecido Hasta ese momento? ¿Cuál ha sido su foto favorita? Déjenos saber aquí En los comentarios Esta va a ser la última mano Con la que nos vamos a tomar Tengan en cuenta Que todos los avisos Dicen Subo bajo su propia responsabilidad Si no es que estén Súper mega seguros Pero vamos a esta La mano de oro Aquí llegamos a otro De los gigantes Él se llama Joy Y con Joy Terminamos el recorrido Por Altamira Es como lo último Lo último Justo a la avioneta Está Joy Y vamos a tomar dos decisiones Si vamos rápido A nuestro siguiente lugar O almorzamos No lo sé Ustedes se darán cuenta En este video Cuál fue nuestra decisión Amigos Disfruten mucho la bajada Tómense buenas fotos Porque la subida Ese sí es el problema de acá Ay Cristo bendito Volver Por el mismo camino Subir Porque es una montaña Un poco empinada Es un poco Es bastante Agotador Ya casi Ya casi Amigos Antes de que lleguen a Altamira Antesito de la entrada O sea ya estamos saliendo Pero antes de la entrada Hay esta tienda De víveres Y ahí el agua Es muchísimo más barata Agua de cuatro Quetzales Cinco Ya dentro del parque Están de diez Y pues ahí para adelante Las bebidas Se pueden comprar su agüita Yo ya estoy para la salida Comprándome agua Y unos chips De jalapeños Estas dos Tuvieron costo De diez Quetzales Nuestro siguiente punto Porque esto no ha acabado Amigos Vamos para un lugar Que se llama Antigua Boreal Ahí deben salir Simplemente a la carretera Y empezar a bajar Por la carretera Un poco Nos dice que estamos Ya de aquí El punto de la carretera Ya cinco minutos Nuestra siguiente parada Es en Antigua Boreal Normalmente es un restaurante Reconocidísimo Por sus pizzas Pero ahora también Vas a encontrar Spot para fotos Y la resbaladiza Más grande De toda Guatemala Arcoiris Mejor dicho Una actividad Imperdible El lanzamiento Tiene un costo De treinta y cinco Quetzales Por persona Por lanzamiento También venden Una cuponera Con varios lanzamientos Que el cual Sale un poco Más económica Bueno aquí es donde Vamos a comenzar Esta nueva aventura Ahí está el robadero Tiene ciento veinte metros Amigos Está súper largo Así que vamos a hacerlo Listo Ya nos acomodamos Ponemos nuestro casco No un poco más largo Bueno eso fue la actividad Fueron unos segundos de diversión pero estuvo muy cool, me lo imaginaba un poco más largo pronto más tiempo pero estuvo muy divertido bueno, sí estuvo divertido pero dura muy poco, la verdad me parece que es un precio elevado para la actividad pero pues ahí está, se los dejo a consideración pero también hay spot para fotos, para jugar con niños pero ya hasta este punto ya estoy un poco cansado de las fotos son demasiadas pero dígame, todas quedaron espectaculares vale el esfuerzo amigos y ya de aquí pues vamos a regresar a nuestro transporte nosotros venimos más o menos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde los transportes de Jovitenango tienen los horarios de salida, de ida y de vuelta y tú tienes que asignar el de regreso, siempre tienes que decir el horario en que te van a regresar porque como que te guardan tu cupo, nosotros vamos al de las 3 de la tarde, o sea el tiempo fue perfecto todavía nos falta como una hora pero alcanzamos a hacer todo y yo sé que en este momento están preguntando pero sombrero viajero ¿cuánto costó esta aventura? transporte, ida y vuelta más el ingreso a Jovitenango tuvo un costo de 95 quetzales entrada de Altamira 25 quetzales agua y chips de jalapeño 10 quetzales lanzamiento por el tobogan arcoiris 35 quetzales todo esto para un gran total de 165 quetzales que son tan solo 22 dólares por un día visitando los miradores más icónicos de Antigua Guatemala muy bien amigos lo logramos no se pierdan el próximo video donde subiremos el volcán de fuego y el Acatenango una de las experiencias más difíciles y hermosas de toda mi vida donde harán erupciones todas mis emociones y viviremos una de las más grandes aventuras y si les gustó este video por favor no olviden suscribirse a mi canal darle click en la campanita para crear mucho más contenido para todos ustedes hasta la próxima viajeros y chao chao ¡Suscríbete al canal!